A cuatro días del final de la telenovela, mi marido tiene más familia. Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, quienes dieran vida a Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc López, lograron un gran éxito a través de las redes sociales por interpretar a una pareja gay en donde se presentan causan una gran euforia. Hoy vuelven a ser trending topic en Twitter de México para estar cerca de sus seguidores, ya que llegaron más de 200 personas. Al respecto Bondoni agradeció por todo el cariño y apoyo que les han dado, no tenemos palabras, sentimos mucha buena vibra, es una gran familia. Y estamos muy felices de estar con ustedes y gracias por haber venido. Los actores han traspasado la pantalla chica. También los podemos ver en vivo y a todo color en, Aristemo, la comedia musical, este 7, 14, 21. Y 28 de marzo en el Teatro Centenario Coyoacán al sur de la CDMX, además de la gira que se hará por la República Mexicana. En el musical también participan Gabriela Platas, Laura Viñati, Rui Gaitán, María José Mariscal, Emiliano, Vázquez y Alison Coronado, además de la psicóloga y sexóloga Silvia Olmedo. Dirección de Aurelio Ávila, producción de Juan Osorio, Nicandro Díaz y Gerardo Quiroz. Gracias por ver el video.